Yo, 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 yo Vale, muy buenas niños y niñas, vamos a repasar el examen del tema 5 de matemáticas En primer lugar cogemos el libro de matemáticas, lo ponemos en la primera mesa Sailor Mathematics Ebook and Purion of the Table, come on ¿Tenemos? Sí Venga, abrimos el libro por la página 82 Lo primero que hacemos es ver cuántos puntos tiene el tema Cuántos puntos tiene el tema Cuatro Correcto, muy bien, ¿eh? Venga, vamos por ello ¿Pero 2015 sabemos que hace lo mismo? Sí No, 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 no es que hay mal Venga, acá es todo de coger la libreta de matemáticas La libreta de matemáticas la ponemos analizada, el equipo de brazos Y ponemos punto número uno, ¿cómo se llama? ¿Olas? Fracciones Muy bien, nos ponemos fracciones Vamos a ponerlo conmigo. 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 Cuarto, es decir, uno entero. ¿Lo habéis entendido eso o no? Sí. ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no lo entiende? ¿Todo? Perfecto. ¿Basaría la comparación de la unidad? ¿No me voy a dar agua? No. Espérate un momentillo. ¿Tienes que moverte? ¿O tienes ahí agua? ¿Cuántas de bebé agua? Sí. Eh, es para que no salga. Pues ya saben que los pequeños no pueden salir en la imagen. Es que yo no se me ponga eso algo. Pues no te pongas ahí. Está muy feliz que tienes un sitio. ¿Qué tal? En mí. Es que, es que. Te tengo acá en el. Venga, ya estamos. Bueno, perdonad, son cosas del director. Toma. No tenemos para tanto. No cortamos nada. Venga, seguimos. Comparación con la unidad. ¿Quién me lee la página? El 84. Álgale. Voy. Aprende. Una fracción puede ser igual, menor o mayor que la unidad. Una fracción que es igual a la unidad si el numerador y el denominador son iguales. Una fracción que es menor que la unidad si el numerador es menor que el denominador. Se llama fracción propia. Una fracción es mayor que la unidad si el numerador es mayor que el denominador. Se llama fracción y propia. Es decir, nosotros tenemos la fracción y la vamos a comparar con la unidad. ¿Y qué es la unidad? El 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos con respecto al 1? Cual que sea. Propia. 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 Igual. Igual que 1. O impropia. Mayor que 1. Esto se le llama. Impropia. Impropia o propia. 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 Muy bien. Esto se le llama. Impropia. Impropia. Igual a unidad. De acuerdo a igual a unidad. Y ahora, ¿cuándo es propia? ¿Cuándo es menor que 1? Cuando el numerador, con respecto al denominador, es más. ¿Vale o menor? Menor. Menor. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 tercios, ¿no? Vengo que el 2 es más chico que el 3, ¿no? Sí. Entonces es propia. Menor que 1. ¿Solo lo he entendido o no? ¿Se le ha olvidado de poner igual? No. ¿El igual está ahí? Igual así o no igual. ¿Qué quiere? ¿Se le ponga igual? ¿Hasta ilusión? Yo se le pongo igual. No. 3.000. ¡Wow! ¡Bien! Igual a la unidad. A la unidad, sí. A la unidad. Bien. Luego tenemos la impropia. ¿Cómo sería el numerador con respecto al denominador? Pues si aquí era más chico, ahora tenía que ser más... Grande. Grande. Como por ejemplo, 7... ¿Cuánto? ¿7 cuartos qué sería? Sería 4 cuartos más 3 cuartos. Es decir, una unidad entera más 1 cuarto. ¿Eso lo he entendido o no? Sí. ¿Regular? Está bien. Vale. Lo pongo aquí y ahora los otros. 7 cuartos es lo mismo. ¿Qué? 4 cuartos más 3 cuartos. Es decir, calla, muy sencillo. ¿Qué son 4 cuartos? Pues escoger una pizza de 4 y comerte todos los cachos. Y ahora, ¿3 cuartos qué sería? Pues recomen una entera y ¿cuántos cachillos? 3. 3 cachillos. Ya tenemos ahí el cachillo. Eso se dice números mismos, pero bueno, según el libro no hay que enseñarlo como números mismos. ¿Dudad? No, no, no. ¿Esto lo habéis entendido más o menos o no? Sí. Por lo tanto, si me como 7 cuartos, me estoy cogiendo una entera más 3 cuartos. ¿Bien? Sí, bien. ¿Quién ha dicho que no? Yo. ¿Tú? Yo lo entiendo. Vale. ¿Otro? ¿Lo grabamos en 7 también? No. A mí me da igual. ¿Cómo sería, por ejemplo, esto? 6 y medio. ¿Qué sería 6 y medio? 6 y medio. 3. 3. 3 pizza de como... Sería una entera. Una entera. Y ahora de 2 hasta 6, ¿cuánto van? 4. 4 y 4. Medio. Oye, es que esto de media a lo mejor no tiene el opuesto. En acá les cuento un 4 mejor. ¿Qué sería? Venga, si fuera 4, ¿qué sería? Entera sería 4 cachos de 4, ¿no? Y 2 cuartos. Y 2 cuartos. ¿Qué es lo que me quedaría? ¿Ya? Sí. Entonces, 6 cuartos es 4 cuartos enteras. Se como un estero. ¿Vale? Enterita. Para estar en mayor de hambre. Y de aquí te comerían 2. Una entera y 2 cuartos. Más menos. Profesor, yo he puesto una de los medios y es como un 2 más 1. Sí, también, también. Bien. Pasamos ahora a la otra forma de saber si algo es propio o impropio. ¿Cómo es? Dividiéndolo. ¿Cómo lo divido? Muy fácil. Voy a coger 2 tercios de esto, ¿no? Y digo, ¿cómo divido eso? Pues mira qué fácil. Lo convierto en una división normal y corriente. Y ahora, ¿y ahora qué hago? ¿Quién te habla del 3 me da 2 o un poco menos? ¿La de? Cero. 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 Entonces pongo cero y como no puedo hacer nada, pongo aquí un cero y aquí un poco la coma. ¿Más menos? Sí. Ah, claro, porque son decimales, profe. Claro, ya son decimales. Entonces sería casi 7, ¿no? Un cero. Sería periodo, ¿no? Un cero con cero periodo. ¿Eso lo habéis entendido? Yo lo diré. ¿2 tercios qué es? ¿Mayor o menor que 1? Menor que 1. Bueno, se cumple que sería propia, no solamente porque este número es más chico que este, sino porque cuando divido me da cero coma pico. ¿Habéis entendido cero coma pico? Por ejemplo, si yo te digo ocho noveno, Lindsay, ¿cómo sería ocho noveno? ¿Cero pico o otra tabla? O pico cero. Es cero pico, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito la tabla del cero que es la que se aproxima más al ocho. Sin pasarse. ¿Vale? Cero coma y cero. Y ya, ya sé que al cero coma es menos que 1. ¿Lo habéis entendido lo del cero pico o no? Sí. ¿Más o menos? Y ahora diréis, ¿vale, profe? ¿Y qué hacemos con la impropia? Pues dividir norma y corriente, no tiene ninguna historia. Yo cojo una impropia del 7 cuartos según el ejemplo que he puesto, lo convierto en una división norma y corriente y digo, ¿qué tabla del 4 me da 7? ¿La B? La B. 1. Pues ya como es 1, ya tiene que ser, sí, pero que ya tiene que ser mayor que 1. Es 1 coma pico, ¿no? 1, 3, con un cero coma, el 7, el 2, ¿entendéis? Otra vez 0, pues sería 1 coma 75, que es mayor que 1. 1. En el examen va a parecer así, sí, sí, ¿no? Sí. Pero hay que poner lo que se te pida. ¿Yo qué? Pasamos páginas, ¿qué? ¿Quién lo ha entendido, qué? Yo le he entendido la primera, la primera forma de saber si es propio o la es propia. ¿Esta? Pues a ver si este número es más chico o es más grande que el de abajo del numerador. Si es más chico que el de abajo, el de arriba es un número más pequeño que el de abajo, entonces pasaríamos a la mala propia. Y si el numerador es más grande, ¿lo ves que es más grande? Sí. Entonces va a ser mayor que 1, siempre, impropiado. ¿Más o menos? Sí. Vale. Me encanta que preguntéis. Más vale que preguntéis, porque muchas veces nos quedamos con las dudas, porque, ay, ¿qué voy a parecer tonto por preguntar? No, más tonto es el que no pregunta ni siquiera por la duda. Pasaríamos páginas del tercer punto del tema, que es la comparación de fracciones. Eh, la, 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 un niño. ¡Fernándole! Para calcular la fracción de un número... Para comparar varias fracciones, observa si tiene algún término igual y compara el otro término. De dos o más fracciones, con igual denominador, es mayor la que tiene el numerador mayor. De dos o más fracciones, con igual numerador, es mayor la que tiene el denominador menor. Muy bien. Sobre todo, tenemos que centrarnos en dos situaciones diferentes. Una, que el numerador, bueno, mejor, que el denominador sea igual, o que el numerador sea igual. Cuando el denominador es igual, nos acordamos del truco del paso de ti. ¿Cuál es el paso de ti? El paso de ti es un truco, el parque, que pasemos del denominador. Es decir, yo tengo aquí un dos octavos y un tres octavos. ¿Veis que el denominador son iguales? Que son iguales los mismos denominadores, ¿sí o no? Sí. Que sería el ocho. ¿Lo veis bien o se ve nebular con la silla? No, se ve bien. Ahora ya mejor, ¿no? Sí, se ve bien. Vale, pues como son iguales, hago un paso de ti, y lo ordeno, dos, mayor o menor que tres. ¿Hola? Menor. ¿Cuánto te pongo? Menor. ¿Veis el paso de ti o no? ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale, y ahora aquí, el truco del EI, no me líes. EI. No me líes. ¿Qué sería el mundo al revés? ¿Ves? Es decir, yo tengo un cinco sexto, y aquí tengo un cinco séptimo, por ejemplo. Y digo, hago el paso de ti. No. ¿Por qué? Porque si hago el paso de ti, un seis es menor que siete, ¿verdad? Sí. Pero como es el mundo al revés, en vez de poner aquí que este es menor, lo que tengo que hacer es que es más mayor. Y diré, ¿y por qué seis es mayor que siete? Porque si lo representamos, es más grande este que este. ¿Mámonos? ¿Hace falta que lo explique de nuevo? Por lo tanto, si son los de abajo iguales, paso de ti, dos mayor que tres. Si son los de arriba iguales, el numerador, hago el mundo al revés. Es decir, al revés de lo que hago en el paso de ti. Yo no me lié, Andra. ¿Bien? ¿Fácil, difícil? ¿Vamos a ver? Fácil, fácil. Venga, pasamos al siguiente y último punto del tema, es la fracción de un número. Ariadna, lee. Fuerte y claro. Aprende, para calcular la fracción de un número, se divide ese número entre el denominador de la fracción y el conciente obtenido se multiplica por el numerador. Vale, vamos aquí a diferenciar tres formas y voy a decir tres con toda la conciencia del mundo porque hay una que lo expliqué el otro día que era la de la maestra... Mieve, nieve, nieve, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿verdad? Primero, tenemos el truco... De la gana. El truco... Ah, sería siempre el libro, tres quintos de cuarenta. Venga, vamos a poner esto. Vamos a dar el libro ahora, seis quintos de cuarenta. Tres quintos de veinte, ¿verdad? ¿Verdad? Queda entera. No, no es como el tío. Que si no, te lo pierdes. Primero, ¿qué hacemos? Primer truco. Esto lo convertimos en un por, ¿no? Sí. Pues ya está, lo multiplico estos dos. Y lo que me doy, lo divido entre cinco. ¿Fácil o difícil? Fácilísimo. Entonces, lo que hacemos es... Ciento veinte entre cinco... Que sería... Ya... ¿Veinte no? No, veinte no, veinte son cien. ¿Veinticuatro? Ah, pero no va a ser, no. No sé. Veinte, es que son veinticuatro. ¿Doda? No son veinticuatro, ¿cuál es? Ah, está. Cento veinte y veinticinco. El dos, dos, cero, cuatro, cero, veinticuatro. ¿Sí o no? Ahora, haríamos el entrebor. ¿Os acordáis del truco del entrebor o no? Sí. No. El entrebor que el otro día, aunque está feo decirlo, me salió como un culete. ¿No? Sí. El truco del entrebor. Hacemos el entre y el por. A ver, se ha hecho. Se ha hecho estos puntos y tiene una... Sí. Me iba a indicar que está en fin. Entre, por. ¿Qué hacemos con el entre? Cuarenta. Entre. ¿Hola? Cuarenta es... Cinco. ¿Cuántos son? Ocho. Ya tengo el ocho. Ya he hecho el entre, ¿no? Que sería el primero. Y ahora tengo que hacer el... Por. Ocho por tres. Ocho por tres. Veinticuatro. Veinticuatro. Y ahora diréis... Profe, ¿cómo queda lo mismo? Porque son dos formas distintas de hacerlo. Y el truco de la maestra de nieve es... Tengo un cuatro. ¿Sí o no? Pues lo que hago es... Hacer una tableta con cuatro... Onza de chocolate, lo que sea. ¿No? Cuatro. Ahora, ¿qué hago? Divido. Cuarenta entre cuatro... Cinco. Ah, bueno. Aquí me he equivocado. En el caso de un cinco, ¿no? Es verdad. Cuando os decía un cinco, ya, eso tiene que ser cinco tabletitas de esta. Una tableta de cinco. ¿Vamos bien o no? Sí. Ya. Cuarenta entre cinco... Ocho. Ocho. Muy bien. Ahora pongo el número ocho. Mirad dónde lo voy a poner. Aquí. 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 Y ahí. Y ahora, ¿cuánto cojo? Tres. Tres. Pues cojo tres. Es el truco de la maestra de nieve. Uno, dos y tres. ¿Y ahora qué hago? Pues, o lo multiplico ocho por tres o lo sumo. Ocho más ocho más ocho. Veinticuatro. Veinticuatro. Y ya tengo aquí el veinticuatro. Y me da otra vez lo mismo. Bien. Con esto ya queda terminada la explicación del tema. ¿Alguien tiene alguna duda de algo? No. Yo... ¿No? ¿Tú tienes duda? ¿De qué? Lo del cero pico. ¿El cero pico otra vez? ¡Pum! Eh... Cortamos, si te parece, y ahora te lo explico. ¿Bien? ¡Adiós!